Espiritual, adelante en la lucha contra el mundo del pecado, es muy grande el enemigo, pero Cristo es inigual. Adelante, adelante, la fe siempre alimenta si te quieres vencer. Adelante, adelante, valores se necesita para poder vencer. Aunque mires a tu lado enemigos por doquier, miren Cristo el refugio que te hará salir con bien. Adelante, no desmayes, luches siempre sin temor, Satanás es muy astuto, pero Cristo le venció. Adelante, adelante, la fe siempre alimenta si te quieres vencer. Adelante, adelante, valores se necesitan para poder vencer. Cuando mires en la lucha otros que quieren caer y llevados por el viento cruel te dejan ya vencer. Adelante, adelante, siempre lucha con valor y decisión. Cristo siempre esté a tu lado, Él será tu protección. Adelante, adelante, la fe siempre alimenta si te quieres vencer. Adelante, 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 valores se necesitan para poder vencer. Amén, hermana. No sé si esté Jackie, si se encuentra Jackie. Si no se encuentra Jackie, las invito a cantar el coro. El himno 91. El de cantos espirituales, si lo tienen ahí a la mano, es este el horario. Si lo tienen, vamos a cantarlo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo. Mira a Cristo, mira a Cristo, cuando rujan cuestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en Cristo. Te dará en el cielo franca entrada, fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo, fía en Cristo, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Mis hermanas, cuando estemos en la lucha, solamente el que nos va a entender es nuestro Señor Jesucristo. A Él hay que decirle todas nuestras angustias, nuestros afanes, hermanas. Y vamos a seguir con el programa, mis hermanas, le voy a dejar a mi hermana Ana de Calero para que nos lleve a Dios en oración y nos haga la presentación de nuestra hermana, la que nos va a traer el tema en esta tarde. Hermana Anita, le dejo el lugar. Bueno, hermanitas, muy buenas tardes con cada una de ustedes. Bueno, primeramente vamos a hacer la presentación de la expositora de esta tarde y es nuestra hermanita Ana María Pavón de Valle. Ella nació el 27 de julio de 1961 en El Salvador. Obedeció el Evangelio a los 18 años de edad. Es la primera de la familia en obedecer al Evangelio. Ella fue bautizada un 16 de noviembre de 1982 en la congregación de San Salvador. Actualmente es miembro de la congregación de Miramontes. Tiene 33 años de casada. Bueno, aquí tenemos una fotito de su esposo, nuestro hermano Miguel Ángel Valle Medina. Tiene dos hijos, Miguel Ángel y su niña Esther María. María Esther es casada, tiene dos bebés, Víctor Odir de seis añitos y María José de un añito. Nuestra hermanita Ana María tiene un versículo favorito que está en Nahum 1.7 que dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Vamos, hermanitas, a orar. Por favor, cerremos nuestros ojos y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo nombre. Padre, en este momento, un grupo de sus hijas, estamos aquí ante su presencia para pedirle, Padre, que sea usted guiando a nuestra hermana, que dará el mensaje de esta tarde, que sea su espíritu santo que hable, Padre, a través de ella, para que nos enseñe. Y todo lo que se diga, Padre, en esta tarde sea únicamente su verdad. Padre, le ponemos en sus manos. Y también a cada una de las que estamos aquí en esta sala, Padre, abra nuestra mente, nuestro corazón, que todo lo que aprendamos en esta tarde nutra nuestros cuerpos espirituales, Padre, para poder salir muy edificadas. En el nombre santo y poderoso de su hijo amado Jesús, oramos y damos gracias. Amén. Bueno, hermanitas, nuestra hermanita, el mensaje de esta tarde, pues, está titulado Perseverando en Cristo en medio de mi aflicción. Con ustedes, nuestra hermanita, Ana María Favón. Adelante. Buenas tardes, hermanitas. El Señor nos bendiga a todas. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos presta la vida para poder leer algunos versículos que nosotros ya conocemos, hermanos. Solamente que ahora nos vamos a compartir entre todas nosotras y también agradecer a nuestra hermana Ana María por estar siempre pendiente de nuestro alimento espiritual. Es un gran trabajo, yo sé, el estar siempre buscando quien ayude, quien apoye la obra. Muchas gracias, hermana Ana María, por darnos ese pan espiritual, ¿verdad? Bueno, hermanitas, ya habiendo dicho esto, solamente le pido a Dios que sea Él guiando mi mente para poder enlazar bien mis ideas. No es lo mismo repasar que cuando uno ya lo está exponiendo, mis hermanas. Así es que vamos a iniciar y también pido disculpas del caso por cualquier interrupción. Tengo acá dos nietecitos, pero ahí están ahorita jugando, afuerita, ¿verdad? Pero por cualquier interrupción, mis disculpas del caso, hermana. El tema, como bien decía nuestra hermana Ana María, perseverando en Cristo en medio de mi aflicción. Ese es el tema, hermanos. El texto base es Romanos 5, 3. Ese es el texto base, pero vamos a estar leyendo, hermanitas. Del 1 al 3, para que podamos llevar la idea de lo que está hablando ahí el apóstol Pablo. En algún momento dado, también voy a pedir la colaboración de que me ayuden a leer algunos versículos, hermana. Por favor. Bueno, hermanitas, vamos a leer. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y el verso 3, que es el que nos ocupa, dice así, hermanitas. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Dice que nos gloriamos en las tribulaciones. Gloriarnos significa, hermanas, sentirnos honradas, sentirnos satisfechas. ¿Verdad? Eso es lo que significa. Bueno, vamos a ver. Primero, ¿qué es perseverar? Dice que perseverar es ser constante en algo que estamos realizando. También, otra definición es mantenerse firme en algo que hemos iniciado a pesar de que la situación se ponga difícil. Perseverar cuando la situación es fácil, es bonito. Pero cuando la situación se pone difícil, ahí es donde plaqueamos algunas, ¿verdad? Como dice aquí, mantenerse firme en algo. Y esto nos lleva al verso 2 de Romanos 5, donde dice, Por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Firmes, mire, en la gracia de Dios. Algunos sinónimos de perseverancia son firmeza, persistencia, constancia, perduración, fijeza. Encontré una frase célebre, muy bonita, del escritor Joseph Addison, y dice así. Si quieres triunfar en la vida, haz de la perseverancia tu amiga del alma. De la experiencia tu sabia consejera. De la advertencia tu hermana mayor. Y de la esperanza tu genio guardián. Me pareció interesante esta frase, ya que en nuestras vidas debe haber siempre perseverancia. Pero también debemos dejarnos acompañar, aconsejar de la experiencia, de la advertencia y de la esperanza. Vamos a hablar también, hermanitas, acerca de la aflicción. Y vamos a pensar nosotras, ¿qué es una aflicción? Bueno, dice que se refiere a un sentimiento de tristeza, pena, dolor, sufrimiento o angustia. Eso es una aflicción. Pero fíjense, hermanita, que Jesús ya nos había advertido sobre esto. Voy a pedirle a nuestra hermana Gladys Mejía. Si nos lee, por favor, Juan 16, 33. Y si no, nuestra hermana Gladys Pastidas también puede ayudarnos. Hermanita Juan 3, me dijo. 16, hermanita. Juan 3, 16. No, 16, 33. O ya, 16, 33. Sí, hermanita, gracias. Sí, mi hermana. Ok, dice. Estas cosas he hablado para que me tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Gracias, hermanita Gladys. Vean lo que dice él. Estas cosas os he hablado para que en mí, dice él, o sea, en Jesús, tengan paz. En el mundo tendréis aflicción. Y es así, hermanos. Siempre vamos a tener aflicciones, hermanos. Jesús nunca prometió que sus seguidores íbamos a estar libres de enfermedades, de problemas, de angustias. Él no nos ofreció eso, hermano. Él nos ofreció otra cosa. Y yo estaba enumerando algunas aflicciones. Sé que hay más, hermanita. Y cuando yo termine de mencionar estas, si alguna de ustedes quiere compartir con nosotros, algunas otras que ella conoce, puede hacerlo, hermano. Me indica ahí, ¿verdad? Pero yo pensé en algunas, que puede ser una aflicción, la pérdida de empleo, fallecimiento de un familiar o de una hermana en Cristo también. También enfermedad, ya sea nuestra o de algún familiar de nosotros. Enfermedad de una hermana también. Cuando una hermana se enferma, nosotros también nos preocupamos mucho. Nos ponemos a pensar en lo que está sufriendo la hermana. O incluso también puede ser la enfermedad de una amiga muy cercana a nosotras. Pero también otra aflicción puede ser las deudas, hermano. Cuando estamos endeudados, no podemos dormir, no podemos estar tranquilos. También esa es una gran aflicción, pienso yo. También puede ser problemas con los hijos. A veces tenemos hijos que no son cristianos y andan en malos pasos. Y nosotros estamos siempre abatidas, pensando, afligidas, angustiadas. ¿Verdad? Puede ser. También, ¿por qué no decirlo? Problemas con el esposo. A veces nuestros esposos pueden ser cristianos, hermano. Pero hay problemitas porque a veces nuestros esposos no quieren vivir la vida cristiana. ¿Verdad? O a veces algunas tienen esposos que no son cristianos. Y tienen que batallar cuantas cosas. ¿Verdad? O sea, tiene que pasar una hermana que tiene un esposo no cristiano. Me imagino que varias dificultades. ¿Verdad? Estas son algunas de las que yo he anotado. Si alguna de ustedes quiere compartirme algunas, dos o tres aflicciones más, hermanitas. Aquí se trata de que participemos, de que nos pongamos a enriquecer la clase, hermanas. ¿Si gustan? Hermana. También persecución espiritual, hermana. Una aflicción también. Persecución espiritual. Y también puede haber ya esta infidelidad en el hogar, ¿verdad? Y tal vez, como se dice, discriminación. ¿Cómo es la otra palabra? ¿Parecía discriminación? Sí, hermanita, gracias. Sí, hermana. ¿Puede? También. ¿Y hermanita, dígame? También la aflicción en nuestra familia cuando no son cristianos duele mucho y no pueden entender, duele mucho. Es una aflicción, es algo que es una aflicción, se siente muy triste. Cuando tú los ves y que les estás diciendo. Inclusive yo ahora que estuve con mi hermano allá. Hermano, viste que el Señor estuvo contigo en todo, en la operación desde antes. Y es muy triste que no, que no entiendan. Sí, hermanita. Bueno, gracias. Sí, hermanita. Hay muchas aflicciones, ¿verdad? Y a veces también otra cosa, hermanas, que puede suceder es que nosotras no estemos pasando solo por una aflicción en nuestra vida. A veces van combinadas. Tenemos, por ejemplo, el sufrimiento de nuestra enfermedad, pero también en nuestro hogar hay falta de empleo. Pero en nuestro hogar hay deudas. Entonces, a veces estamos pasando por pruebas bien difíciles. Y claro, no todas las sabemos, ¿verdad? ¿Por qué está pasando la hermanita? Nosotros no sabemos a veces, ¿verdad? Ni nos imaginamos tal vez lo que la hermana está sufriendo. La realidad es que todas hermanas, de una u otra forma, estamos pasando angustias. Pero, ¿cómo vamos a enfrentar esta tribulación, esa aflicción? Ahí está la diferencia. A veces la podemos enfrentar renegando, viendo todo negativo cuando estamos pasando la prueba. Pero también podemos enfrentar la aflicción llenándonos de fe. Llenándonos de fe en Cristo y esperanza en Él, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros enfrenta la aflicción de diferente manera. Por varias razones, hermanos. Primero, porque no somos iguales, hermanos. No hay dos personas en el mundo que sean iguales, dicen, ¿verdad? Y hay razón, somos diferentes. No tenemos el mismo nivel de fe. Nuestro carácter es completamente diferente. Nuestro entorno familiar también es diferente. Unas pertenecemos a familias más llenas de amor, donde nuestros hermanos están siempre apoyándonos. Y otras pertenecen a familias donde no hay mucho amor, ni mucha comunicación. Hay aislamiento. Entonces, eso influye en cómo nosotros vamos a enfrentar nuestra aflicción. Pero si la aflicción nosotros la enfrentamos negativamente, vamos a pensar, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué, si yo soy cristiana, por qué Dios me hace esto? Si lo enfrentamos negativamente, vamos a culpar a Dios de todo lo malo. Pero, si lo enfrentamos con fe, vamos a poner en nuestra mente aquellos textos que nos fortalecen. Por ejemplo, Romanos 8, 28. Que quisiera que lo leyéramos, hermanitas, que es muy conocido, pero lo vamos a leer. Nuestra hermanita Gladys Bastida, si me ayuda, por favor. Si me hace el favor, hermanita. Dice la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Este es un texto que nos llena de fortaleza porque dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Aunque nosotros en el momento que estamos pasando, la aflicción no entendemos. Pero el Señor dice que todas las cosas nos van a ayudar a mejorar, nos van a ayudar a bien. También tenemos otro texto muy bonito. Y se encuentra en Isaías 41, 10. Nuestra hermana Fernanda Parada, si me hace el favor. Isaías 41. 10, hermanita. Ya. Dice así. Así que no teman porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Amén. Amén. Esos son textos, hermanitas, que nos dan fortaleza y nos ayudan mucho en nuestra vida espiritual. Perdón, perdón, hermanita. Aquí hubo una interrupción. Perdón, hermanita. Por ejemplo, la prueba que está pasando la hermanita, la mamá de la joven que acaba de fallecer. Esa es una prueba muy dura, hermanas. Que yo, bendito sea Dios, no la he vivido. Pero yo escuché en un seminario que nos dio el hermano Bárcenas, que perder un hijo es lo más doloroso que puede haber. Que no hay forma, decía él, de poder consolar a alguien que ha perdido un hijo. Bendito sea Dios que el Señor no me ha hecho pasar por esta prueba. Me ha hecho pasar por otras hermanas, que son duras también. Pero el Señor ha estado conmigo y está conmigo todavía. Pero sí es duro eso que la hermana está viviendo. ¿Qué cosas pasarán por su mente en esa estimulación? Y cómo nosotros vamos a decirle, hermana, lo siento. No podemos expresar eso porque nosotros no sabemos lo que se siente. Créanme que ante una prueba tan dura, ¿qué se puede hacer? Bueno, ahorita en esta pandemia ni se puede abrazar a las personas. Pero, pero sí, porque uno se pone en el lugar de ella, ¿verdad? Bueno, a mí así me pasa cuando voy a alguna velación o algún entierro. Pareciera que uno es, pero no puede expresar lo que se siente. Igual que los que no han perdido a su madre, no saben lo que se siente perder a una madre, ¿verdad? Pero pruebas hay tan difíciles, hermanas, que a veces solo queda orar por esas personas, ¿verdad? Bueno, hermanitas, ahora vamos a ver algunos consejos para avivar nuestro gozo cuando estamos en aflicción. Y dice que una forma es poner a Cristo como nuestro primer amor. Hacer todo por amor y pensar siempre en las cosas de Dios y cómo nosotras las vamos a hacer para honra y gloria de él. También, también, perdón, ser pervientes en oración. Sí, hermanitas, cuando estemos en las tribulaciones, oremos, no nos cansemos de orar. Porque, bien decía nuestra hermanita al inicio, solo él puede entendernos. Jesús sí puede entendernos. Tal vez las demás personas no nos entienden. Y tal vez dicen, ¿y por qué llora tanto la hermana? Pareciera que no es cristiana. Pero nosotros no debemos criticar a las personas, porque nosotros no sabemos qué están pasando, ¿verdad? Y en su dolor, pues, algo normal es que lloremos, ¿verdad? Pero Cristo sí nos entiende, hermanas. Él no nos critica ni nos condena. Él nos entiende porque él mismo lloró, ¿verdad? Él mismo lloró y él mismo estuvo en esta carne. Y lo único que él no vivió fue el pecado. Pero de ahí, lo demás, igual que nosotros. Entonces, hermanas, oremos a Dios cuando estemos en tribulación. También podemos interceder por otras personas cuando estemos en nuestra tribulación. Porque eso nos ayuda, hermanas. El compartir con otras, interceder por otras nos ayuda. Para que veamos que hay personas que están sufriendo más que nosotros. Que nuestra pena se queda pequeñita en comparación a otras hermanas que están batallando con situaciones más difíciles. También debemos fortalecer la unidad con las hermanas. No separarnos, hermanitas, de la clase de señoras cuando estemos en africción. Yo he escuchado a veces que hay hermanas que dicen, yo no quiero que me visiten. Yo no quiero que estén viniendo a verme porque estoy en este problema. No es buena actitud, hermano. Respeto su decisión, pero no la comparto. ¿Por qué? Necesitamos de nuestras hermanas. Necesitamos de ese apoyo emocional, de ese apoyo espiritual. Y tener a una hermana de confianza con quien compartir todas nuestras aflicciones es maravilloso, hermano. A veces no se las podemos contar a todas, ¿verdad? Todas nuestras aflicciones. Pero sí podemos tener a una hermana de confianza para que pueda apoyarnos. Ahora vamos a ver, hermanitas, el propósito de nuestras aflicciones. Vamos a ir ahí a segunda carta de Corintios. Capítulo 1. Verso 3 y 4. Nuestra hermana Martita Guzmán, si me hace el favor de leerlo. Espéreme, hermanita. Aquí le esperamos, hermanita. Segunda de Corintios. Segunda carta de Corintios. Capítulo 1. Ajá. Versículo 3 y 4. 3 y 4. Sí, hermanita, por favor. Bueno. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordia y Dios de toda consolación. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén, hermano. Amén, hermano. Fíjese, dice, en el verso 3 al final dice, y Dios de toda consolación. Como decíamos hace un momento, Él nos consuela en todo, hermanas. Pero en el versículo 4, ahí hay otra partecita que dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Miren, miren qué bonito. Y a veces nosotros no entendemos el propósito, pero es para que podamos consolar a otros. Porque a veces nosotros tenemos un padecimiento, pero otro hermano ya lo pasó, ¿verdad? Y entonces, Él puede consolarnos y decirnos, mire, hermana, yo hice así, hice así, y así, hermana, así vamos a hacer. Yo voy a hablar con usted, yo voy a estar apoyándola, comunicándome con usted. Y mire, es maravilloso, es maravilloso contar con hermanas que se identifican con uno por los sufrimientos. Pero vamos a ver aquí también, hermanitas, que no solo cuando estemos pasando por tribulación debemos orar, hermanitas. No solo entonces, vamos a leer ahí, Daniel capítulo 6, verso 10. Y dice de la siguiente manera, hermanitas, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Pero aquí hay algo muy bonito, mire, que dice, como lo solía hacer antes. Miren qué bonito. Fíjense que Daniel no estaba orando por aflicción de que el edicto había sido firmado. Él lo hacía siempre. Hubiera sido por miedo. Daniel, lo primero que hubiera hecho era cerrar las ventanas para que no lo viera. Pero él no, el texto lo dice claramente, como lo solía hacer antes, como él acostumbraba. Porque miren, hermanitas, a veces solo oramos cuando estamos en aflicción y cuando nos pasa la aflicción, ya no. Algunas hasta dejamos de congregarnos y ya se nos olvidan las maravillas de Dios. He visto casos, hermanos. Son dolorosos, pero he visto de cómo Dios ha sacado adelante a hermanas y después le dan la espalda. Por eso es que nosotros debemos orar siempre, hermanitas. Y nos vamos a quedar, hermanas, ya para concluir con este pensamiento que dice, el sufrimiento es fundamental para sacar cualidades preciosas en la vida de todas las cristianas. Y debe ayudarnos a ser mejores hijas de Dios. Y debe ser así, hermanas. Cuando estamos en la tribulación, nosotros vamos a sacar fuerzas. Dios nos va a dar la fuerza. Vamos a sacar esa fuerza que viene de Dios. Y entonces vamos a poder salir adelante. No debemos permitir que las tribulaciones nos quiten el gozo de la vida en Cristo. No, hermanas, porque entonces estaríamos ante una vida fingida. Debemos estar felices, siempre. Toda aflicción es más fácil superar con amor y agradecimiento a Dios. Eso sí es maravilloso, hermano. Dios conoce nuestros corazones y sabe cuánto le amamos. Cuánto le agradecemos. Y cuánta confianza tenemos nosotros en Él. Solo Dios sabe. Él nos conoce. Porque, miren, hermanas, como decimos aquí nosotros en El Salvador, de diente a labio es bien fácil decir. Yo tengo confianza en Dios. Pero realmente sentirla es otra cosa. Por eso, mi texto favorito, como decía nuestra hermana en la presentación, Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que en Él confían. Este texto a mí me ayudó mucho durante el proceso de mi enfermedad. Porque un día yo estaba lavando y yo estaba pensando si yo no tuviera este problema de cáncer, yo fuera feliz. Imagínense cómo pensaba yo. Pero luego yo misma dije, Dios mío, yo tengo que ser feliz aunque esté pasando por este proceso. Y así, miren, hermanas, el Señor ha sido maravilloso conmigo. Que yo no he pasado momentos de depresión ni nada. Bendito sea Dios, hermana. Bendito sea Dios. Pero sí, uno a veces piensa eso, ¿verdad? Y uno empieza luego a vivir su vida agradecida con el Señor todos los días por la oportunidad que nos da. ¿Verdad, hermanitas? Y ahora, este es el último texto, hermanitas, que quiero que nos quede en nuestra mente. Y dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es la primera pregunta que Pablo hace. ¿Quién? Y luego la otra pregunta. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y aquí podríamos agregarlo. ¿O enfermedad? Nada, mis amadas hermanas. Nada debe separarnos del amor de Cristo. Al contrario, cada día debemos amarle más. Debemos pensar en agradarle más. Así que, hermanitas, esta ha sido mi participación. Agradezco a Dios Todopoderoso por permitirme dar esta clase. Solo Él ha estado con nosotros, hermano. Que el Señor le bendiga. Duro te parece amarga cruz llevar. Y el tres, la número tres dice, cuando de otro vea la prosperidad y tu pie claudique tras de su maldad. Pero ahora veamos, hermana, lo que sigue, lo que dice el siguiente arreglón del número uno. Dice, mira lo que el cielo para ti guardó y cuenta las riquezas que el Señor te dio. Y el número dos dice, cuenta las promesas del Señor Jesús y de las tinieblas nacerá la luz. Son estrofas, hermanas, de reflexión, ¿verdad? Apropiadas con la clase que nos acaba de dar nuestra hermana de cómo tenemos que confiar, ¿verdad? Aunque estemos en la adversidad, aunque estemos en la reflexión, confiar en nuestro Dios. Ahí está el coro, hermanas. Si alguna se lo sabe, pues lo cantaremos para nuestro Dios. Cantemos. Cuando combatido por la adversidad, crea ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda a amar. Bendiciones, te sorprenderá cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar. Duro te parece amarga cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda a amar. Bendiciones, te sorprenderá cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otro veas la prosperidad y tu pie es claudica en tras de su maldad. Cuenta las riquezas que tendrás por fe. Donde el oro es polvo que hoy hará tu pie. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda a amar. Bendiciones, bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Amén, clase. De mucho ánimo, gracias, mi amada hermana. Le admiro mucho y es gracias al Señor que se puede estar acá compartiendo con nosotros. Podría compartir. Amén, hermano. Por favor, para ponerla en la alabanza. Gracias. ¿Pueden ver ahí, hermanitas? Ya vamos a cantar, ¿ya? Con todo nuestro corazón, ya que si somos fieles al Señor a pesar de todas las circunstancias, pues estaremos en su presencia en algún momento, cuando Él desea. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será cuando al fin en pleno gozo mi alma lo contemplará. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara En plena gloria He de ver a mi Jesús Solo tras su oscuro velo Hoy le puedo así mirar Más que pronto viene el día Que su gloria debe mostrar Cara a cara Cara a cara Espero verla Más allá del cielo azul Cara a cara En plena gloria He de ver a mi Jesús Cuánto grosco Habrá con Cristo Cuando no haya Más dolor Cuando cese en los peligros Y estemos en su amor Y estemos en su amor Y estemos en su amor Cara a cara Espero verla Más allá del cielo azul Cara a cara En plena gloria He de ver He de ver a mi Jesús Cara a cara Cuán glorioso Ha de ser A la vida A la vida Ver el rostro De quien hizo Nuestras almas Redimir Cara a cara Espero verla Más allá del cielo azul Cara a cara En plena gloria Gloria He de ver A mi Jesús Amén Día a día Va a haber aflicción Entonces gracias Mi hermana Anita Por esta hermosa clase Vamos a tener Nuestra última oración Por medio De nuestra hermana Carmina Si hay peticiones Hermanas Este Pues yo creo que Yo creo que no alcanzamos Ya a ponerlas Este Pero si alguien quiere Que oremos por ellas Pueden Abrir sus micrófonos Nuestra hermana Carmina Va a orar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver